Bueno, pues muy buenas tardes a todas, todos, todes, por estar hoy aquí en la reunión del seminario de alertas y de lo que es el proyecto de escalas geográficas. Este proyecto es de investigación en la Facultad de Filosofía y Letras y pues nos hemos dado a la tarea de platicar sobre la importancia de lo que es la escala municipal para la prevención y la atención de la violencia de género contra las mujeres. Y pues somos un grupo de feministas que justamente estamos preocupadas por la violencia que ocurre en el país, pero justamente cuando vamos delimitando en la escala municipal las violencias que atentan contra nuestros cuerpos, pues vamos echando mano de la escala municipal, de la escala local y conectarla e integrarla con la escala corporal. Y bueno, pues el día de hoy es muy importante estar hoy reunidas porque tenemos a mujeres que viven en Ecatepec y que han estudiado el municipio de Ecatepec desde una perspectiva geográfica feminista y que se ha dado seguimiento también a pues al problema de violencia que está ocurriendo en algunos municipios del Estado de México. Y pues uno de los municipios que hemos estudiado es Naucalpan y otro de los municipios que también estamos preocupadas es el municipio de Ecatepec porque pues de mucho tiempo atrás, si vamos documentando y vamos viendo lo que sale publicado en las noticias, Ecatepec aparece como un foco rojo en materia de violencia feminicida. Y esto pues es muy importante y esto pues es muy importante irlo mapeando, ir dando seguimiento para ir documentando para pronunciarnos a favor de la vida de las mujeres. Para ubicar que el espacio geográfico es un elemento muy importante en la explicación de los crímenes contra mujeres. Pues el proyecto de investigación que tenemos en la facultad es escalas geográficas, el espacio municipal para producir espacios libres de violencia para las mujeres. Entonces bueno pues tenemos el gusto hoy de tener invitadas de Ecatepec, una de ellas es la maestra Dolores y al ratito se va a incorporar otra joven activista que pues trabaja muy de la mano con colectivas. Y allá va a llegar en un momento y también está la geógrafa Violeta Torres, quien es egresada del colegio de geografía y que hoy pues nos va a presentar parte de sus hallazgos de investigación de su tesis que está justo ya por concluir y pues presentar sus hallazgos tan importantes de lo que es la investigación. Y de hecho quería preguntar si alguien más puede poner la presentación porque quería como leer algo, pero si se puede. Ajá, yo creo que puede. Pero déjame ver si Emily nos puede compartir. Emily, ¿puedes ayudar? Sí, la segunda que puse en el chat, por favor. A ver, pero permítanme un momento antes de darle la palabra. Quiero presentar a María Dolores Rodríguez Huacuz. Ella es feminista, es socia fundadora de Simige AC. Simige es un actor muy importante en materia de los derechos de las mujeres. Tienen un trabajo muy importante desde hace mucho tiempo atrás. Bueno, María Dolores Rodríguez estudió pedagogía en la UNAB e investigación y desarrollo de la educación en la Iberoamérica, en la Universidad Iberoamericana. Ha trabajado en diferentes dependencias de la Secretaría de Educación Pública, en la Cámara de Diputados del H Congreso de la Unión y en varias asociaciones civiles como Centro de Integración Juvenil, Sique e IDEA. Ha impartido cursos y temas de género, derechos humanos de las mujeres, cuidado y autocuidado, currículum de la mujer adulta que vive y transita en el pueblo de San Cristóbal, Ecatepec. Bienvenida, María Dolores Rodríguez. Gracias. Violeta, bueno, pues Violeta es geógrafa. Violeta está por ya titularse con un trabajo muy importante de la violencia feminicida en Ecatepec. Es geógrafa, feminista, especial interés en temas de vulnerabilidad y gestión del riesgo con perspectiva de género. Investigó el riesgo de feminicidio en Ecatepec, Estado de México, para su tesis de licenciatura. Ha sido becaria en proyectos de investigación en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias Humanidades del Grupo Interdisciplinario en Formación Feminista Policiaca del 2018 al 2020. Este proyecto, pues fue del PAPIT y, bueno, también ha participado en otros proyectos como Factores Fundamentales de Vulnerabilidad en la Construcción Social del Riesgo del 2015 a 2016. Ha asistido a diversas prácticas de campo en toda la República como ayudante de profesor y en diversas ocasiones ha presentado ponencias en el 23 Coloquio de Geografía de Campo de Guatemala 2015. Entre los temas ahí abordados fueron volcanes y actividad económica en Guatemala. Otro fue el Congreso Internacional de Género y Espacio 2018 y, bueno, pues es apasionada de los idiomas de habla inglesa, francés, español e italiano. Y, bueno, pues también forma parte del proyecto de investigación de escalas geográficas. Pues sean bienvenidas. También les damos la más cordial bienvenida a estudiantes de la materia de género, violencia de género y ética comunitaria, que también está aquí algunas de las estudiantes. Y el público en general, que después verá este video. Y, pues, sean todas y todos y todos bienvenidos. Entonces, bueno, pues vamos a proceder con la presentación de Violeta, que nos va a contextualizar lo que es el municipio de Catepec. Y posteriormente vamos a abrir una ronda de preguntas, que es el conversatorio. Y demos tiempo a que también se incorpore la otra invitada. Entonces, por favor, Violeta, si quieres presentar tus avances. ¿Sí la puede compartir, Emily, o la comparto? Permítame, es que no me deja abrirla. ¿No? Ah, entonces, pero. No. Es la segunda que abrías, ¿verdad? Sí. Sí. No, no me permite abrirla. No, a ver, entonces. Yo la abro, a ver, permítame. A ver, ¿ahí ya ven el PowerPoint? Sí. Muy bien. Y en grande. Lo quisiera hacer en grande. Ya está en grande. Perfecto, muchas gracias, Lucía. De nada. Y a todas también por estar aquí y compartir este espacio. Bueno, como lo mencionó la doctora Lucía, justamente mi tesis fue sobre el riesgo de feminicidio en Catepec. Pero en este conversatorio quería un poco más enfocarme, como ya he terminado de escribir sobre eso, como los procesos de declaratoria de alerta de violencia de género y tomar específicamente el caso de Catepec. Pero antes de llegar a eso, quisiera más justo contextualizar este municipio del Estado de México. Entonces, presento como algunos mapas y otra información sobre el municipio. Y también decir que justo como lo que había comentado María Dolores, es que en esta ocasión sí estoy como centrada en la violencia de género contra las mujeres en el municipio y como este tipo de indicadores. Entonces, creo que justamente pensar en el espacio no solamente en como los aspectos negativos, pero en esta ocasión sí estoy como enfocada en la violencia de género, aun sabiendo que obviamente hay muchas cosas más del espacio de Catepec que podemos hablar de manera positiva también, ¿no? Pero bueno, ¿podrías dar a la siguiente, por favor? Gracias. Bueno, empezando con una escala nacional, quisiera nada más empezar con un mapa en donde podemos ver el porcentaje de mujeres que han vivido al menos un tipo de violencia en sus vidas. Esto se toma de la encuesta en DIRE del 2016 y tomé como esta escala nacional para poder adelantarnos más a otras escalas más locales o municipales. Pero sí para ver, por ejemplo, que en el Estado de México y en la Ciudad de México también, y por ejemplo en Jalisco, podemos ver unos niveles más altos de experiencias con violencia en sus vidas de las mujeres, entre el porcentaje de 72 y 79. Entonces, como un primer acercamiento a este tipo de vivencias de las mujeres en todo el territorio nacional, obviamente se nota que en todos los estados las mujeres han vivido algún tipo de violencia, ¿no? Y en general, a escala nacional, al menos me parece que 52% de las mujeres reportaron haber experimentado algún tipo de violencia en sus vidas. La siguiente, por favor. Ok. Se cortó aquí el título, pero ya en términos de la alerta de violencia de género que se logró declarar en el 2015 en 11 municipios del Estado de México. Aquí se ve en la simbología estos 11 municipios donde se declaró y en rojo podemos ver dónde está emplazado el municipio de Catepec de Morelos. Entonces, contextualizando un poco este municipio, es la demarcación más poblada del país, solo superada por Iztapalapa en la Ciudad de México. Y forma parte de la zona metropolitana de la Ciudad de México, que es el núcleo urbano más grande del país y una de las aglomeraciones urbanas más grandes y pobladas del mundo. Según el último censo de población y vivienda del INEGI, la población de Catepec es de 1.645.352 habitantes, de los cuales 48.5% son hombres y 51.5% son mujeres, lo cual representa el 10% de la población de todo el Estado de México. Más allá, el Catepec de Morelos está dentro de los tres municipios que concentran el mayor número de personas en condiciones de pobreza en el país. En el 2010 fue el segundo municipio a nivel nacional con 630.425 personas en condiciones de pobreza. Y en el 2015 pasa a ser el primer municipio con más personas en condiciones de pobreza a nivel nacional. En el 2020 figura otra vez en el segundo lugar, con 47.79% de su población en condiciones de pobreza. Y la razón por la que estoy hablando de esto es porque se considera que la pobreza es un factor que multiplica la vulnerabilidad de la población. Entonces, podemos tomar este factor como un indicador importante de la vulnerabilidad de la población en general y también específicamente de las mujeres. Entonces, es en este municipio que se declara y en los otros 10 municipios que se ponen en este mapa, por primera vez la alerta de violencia de género contra las mujeres el 31 de julio de 2015, después de un largo proceso del cual les platicaré más adelante. Y esto dentro del contexto de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que se ratificaba en el 2007. Otro dato que se me hizo interesante de una investigación que se lleva a cabo por el Gabinete de Información Estratégica llamado Ciudades Más Habitables 2019, que si tienen la oportunidad sería interesante que lo chequen también. Se investigó información sobre la cohesión social, la calidad de vida, la satisfacción con los servicios municipales y la evaluación de los alcaldes. Se consideraron 74 ciudades del país y de toda esta investigación, los resultados exponen que Catepecto Morales fue la ciudad menos habitable. ¿Por qué? Porque la confianza en las demás personas es baja, obtiene un puntaje de 4.3 en una escala de 10. y también porque existen como bajos intereses en la política y también una muy alta percepción de inseguridad, así como una alta consideración de que el municipio va en mal camino. Y estos indicadores los pueden justamente ver en este estudio que se hizo, que se llama Ciudades Más Habitables 2019. Bueno, el municipio de Catepecto Morales ha pasado por unos cambios muy profundos en su base económica, especialmente después de la reforma neoliberal en los años 90, lo cual afectó la sociedad y los roles tradicionales de género. A su vez se reconfiguró la economía de manera que los trabajos de las industrias que estaban emplazadas en el Catepecto en los años 50 y 60, que contaban con condiciones laborales relativamente estables y organización sindical, comenzaron a precarizarse. Después de la entrada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y del fallido aeropuerto natenco, el trabajo se empieza a precarizar aún más y la economía se vuelca hacia los servicios. Al mismo tiempo hay un auge muy grande en el comercio ambulante, el cual hace un gran contraste con las grandes plazas que están en todo Ecatepecto y en otras partes del Estado de México, como Plaza Aragón, Plaza Galerías, Plaza de las Américas, que se emplazan en las avenidas centrales y que fragmentan el espacio. Este tipo de configuración espacial tan contrastante es una expresión de lo que, por ejemplo, el geógrafo David Harvey llama el desarrollo geográfico desigual. Entonces, durante esta transición neoliberal, los espacios industriales se abandonan y se llenan de plazas comerciales, lo que fragmenta el espacio. Y también como que se ve esta diferencia entre la existencia de colonias de bajos recursos, pero que no representa un obstáculo para estos grandes centros comerciales transnacionales, en donde se crean espacios de consumo que se conectan por las grandes vías que atraviesan el municipio. Entonces, a mi parecer es, bueno, y otras personas también lo han dicho, esta reestructuración territorial implica cambios culturales, ¿no? Y también, pues, de la mano con esta precarización del trabajo, que empiezan entonces a ver a Ecatepecto ahora como una ciudad percibida como una periferia urbana, ¿no? Entonces, en estas periferias urbanas, se privilegia el capital inmobiliario y los intereses financieros y comerciales, y se deja un poco de lado en los intereses realmente de las personas que habitan ahí. Todo eso un poco del contexto del espacio en Ecatepecto, y ahora ya quisiera pasar más a hablar justo de la alerta de violencia de género que se emite ahí, ¿no? Entonces, las alertas de violencia de género son un mecanismo que debería de ser el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la comunidad, y es una herramienta de exigencia del Estado de hacer valer los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia. Bueno, siguiente, por favor. Entonces, aquí tenemos una imagen que explica un poco como cuál es el proceso para emitir una alerta de violencia de género, que en el Estado de México es como el piloto, ¿no? Es la primera vez que realmente ya lo logran declarar. Pero lo que sucedió ahí, sí, pues fue un poco una experiencia que tardó demasiado porque en el 2010 se solicita, ese es el paso número uno, ¿no? Que se solicite por parte de organizaciones civiles una alerta de violencia de género presentando como toda una investigación de por qué debería. y pasa... ¿Lo podrían hacer un poco más grande, por favor? Bueno, en fin, después de que se solicite por el... Por parte de organizaciones de la sociedad civil, pasa a conformarse un grupo de trabajo del sistema nacional para atender la violencia de género contra las mujeres en donde lo que van a hacer es conformar un grupo de trabajo para poder ver si la solicitud realmente tiene como las bases para que se emita la alerta de violencia de género. Posteriormente... Ay, ya no veo, está muy chiquito. Bueno, este grupo de trabajo básicamente tiene que hacer esta investigación de que si sí va a proceder o no y luego va a dictaminar si procede o no. En el caso de estos municipios del Estado de México, el grupo de trabajo dijo que no se podía emitir la alerta porque los datos que habían arrojado las asociaciones civiles que hicieron su investigación, pues que, bueno, esto es lo que dijo el grupo de trabajo. Algunas personas del grupo de trabajo que no era real y que más bien era como un plan político para desprestigiar al Estado y se tomó mucho como un ataque al Estado de México y a sus políticos. Y en este camino de no emitir la alerta de violencia de género, se sigue reproduciendo la violencia contra las mujeres porque no pudo como comenzar este proceso para prevenir, atender, erradicar y sancionar la violencia. Siguiente, por favor. Esta es una gráfica de la percepción de la inseguridad de acuerdo a la ENSU, que es la Encuentro Nacional de Seguridad Urbana. Y lo que podemos ver es como diferentes indicadores de las personas, lo que piensan que es como lo que perciben como inseguro en sus espacios. Entonces, quise un poco contrastar la Ciudad de México, como el indicador nacional y también el de Catepec, en donde vemos Catepec es el rojo. Entonces, por ejemplo, los robos y asaltos alrededor de su vivienda, el 93% de las personas dicen que lo han visto. Disparos frecuentes también, 83%. Que la delincuencia va a empeorar, 58%. Y el consumo de alcohol en las calles, 85%. Que también son cosas que se ven mucho en la Ciudad de México. También son muy altos los porcentajes de personas que han experimentado esto en sus espacios donde viven. Y me parece que la percepción urbana o espacial que las personas tienen es muy importante, porque habla de la cotidianidad de las personas, ¿no? Y cuando quizá, como términos ya más institucionales, quieren decir que no existen tantos feminicidios o que se está exagerando, pero en la cotidianidad podemos ver esta percepción de la inseguridad que es muy alta. Siguiente, por favor. Bueno, la INVIPE también mide la victimización de las personas. Se estima que en México solo el 10% de los delitos se denuncian. Entonces, si hay 90% de delitos que no se denuncian, hay una enorme cifra negra. Y también, por ejemplo, el hecho de que en el 2020 se haya iniciado una carpeta de investigación solo para el 6.9% de los casos, pues es muy alarmante. Por otro lado, igual, el 58% de la población de 18 años y más consideró la inseguridad como el problema más importante que aqueja hoy en día, seguido por el desempleo con 41% y la salud con 40%. Y eso no es desagregado por género, pero aquí sí hay una gráfica en donde podemos ver una diferencia entre las mujeres y los hombres cómo perciben la corrupción en las autoridades. y sí podemos ver que hay como una percepción más, hay más percepción de corrupción entre las mujeres, por ejemplo, en la Marina, el Ejército, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la Policía Ministerial, Estatal. En general, como todos estos, sí se nota que las mujeres, bueno, no en la Policía Municipal, los hombres lo perciben como más corrupto y en la Policía de Tránsito también los hombres lo perciben como más corrupto, ¿no? Y la Policía Estatal un poquito más también. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, esta es como la línea del tiempo de cómo fue la declaración de la alerta de violencia de género en el Estado de México. Se publica en 2007 la ley general, luego en 2010 se presenta la solicitud de declaratoria, se niega en el 2011, y entonces se emite un amparo por parte de este grupo de asociaciones civiles, que fue precisamente la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio que iniciaron tanto la solicitud como el amparo. El amparo dura cuatro años y finalmente en 31 de julio de 2015 se emite la alencia de violencia de género por primera vez a nivel nacional en 11 municipios del Estado de México. Otro dato es, por ejemplo, la emisión de la ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en el 2017, que es un importante antecedente, por ejemplo, al hecho a la siguiente alerta de violencia de género que se emite también en Ecatepec y en cinco municipios, me parece, del Estado de México, que es una alerta de violencia de género específicamente por desaparición de niñas y de mujeres. Entonces, es importante ver como los contextos de las leyes que han dado paso a que se puedan expedir estas alertas de violencia de género y también que podamos seguir como en el camino de atender, erradicar, sancionar la violencia contra las mujeres. Y bueno, en la segunda alerta de violencia de género contra las mujeres que se emite en Ecatepec, la ponen específicamente por desaparición de mujeres y niñas y se solicita por parte de la Asociación Civil Ideas y dicen ellos que es debido a la suma gravedad y alto grado de vulnerabilidad de las mujeres en el Estado de México. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, algunos retos de lo que hemos visto que es como la emisión de las alertas de violencia de género es la violencia institucional, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que se haya negado por primera vez y que haya tenido que pasar un proceso de amparo de cuatro años para que finalmente en el 2015 se emita, pues es evidencia de la violencia institucional, ¿no? También han dicho mucho sobre la simulación que se hace en diferentes municipios y estados de México de que se está haciendo algo pero que verdaderamente no está sucediendo, que durante los cambios de gobiernos, por ejemplo, las agendas del nuevo gobernador como que están cambiando lo que hizo el anterior y entonces, por lo tanto, no hay ningún seguimiento, como que se corta mucho. Los problemas con la transparencia, por ejemplo, el hecho de que no se publiquen todas estas solicitudes de manera rápida, sino que se tarda mucho en que se publique o también la información, los censos. Hay muchos problemas con la transparencia en todos estos procesos que no se compartan todos los informes que se están haciendo, los seguimientos también en tiempo y en forma, una falta de voluntad política. Bueno, y también ver que no solamente es como atacar de raíz a las personas que cometen la violencia feminicida, pero también atender los procesos judiciales, aplicar las leyes y los protocolos y sancionar a funcionarios que no atiendan su trabajo y esto es decir, como de tipificar la violencia institucional para los funcionarios que cometan violencia institucional y transgredan las disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, porque evidentemente la violencia institucional es un velo para la impunidad. Y también la desarticulación que existe en las actividades para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres en los diferentes niveles municipales, estatales y nacional, ¿no? Hay una desarticulación ahí que es muy importante como afrontar. Y bueno, creo que esto es como un poco lo que quería hoy compartir como sobre ECATEP y sobre la alerta de violencia de género, que también siento que es algo como que nunca se termina de aprender porque es un poco complicado cómo se ha hecho todo eso. Entonces, cada vez más podemos ir leyendo sobre cómo podemos agilizar esto. Podemos ver, por ejemplo, que cuando ya se emitió la segunda alerta de violencia de género ya fue más rápido. Entonces, y que en el país en general ya se han emitido en más estados y en más municipios y esto es lo que ha causado una forma positiva obviamente es la visibilización de la problemática, ¿no? Y también el hecho de que se le va a exigir al Estado que proteja los derechos humanos de las mujeres. Entonces, esos son como lados positivos de las alertas de violencia de género. Y sería todo por el momento. Sí, muchas gracias, Violeta. Me parece que ya está aquí nuestro otro invitado, ¿verdad? No sé, a ver, digamos que... Las estoy escuchando, pero ya no me desocupo. si me dan diez minutitos más y estoy con ustedes. Ah, ok. Disculpen. No, está bien, Mar, gracias. Entonces, bueno, pues, lo que nos ha compartido Violeta, pues, es un resumen de lo que ha pasado en distintas entidades del país. La solicitud de la alerta de violencia de género lamentablemente se ha partidizado y no se ve como una herramienta para echar a andar acciones a favor de los derechos de las mujeres. Sin embargo, cada vez más nos familiarizamos con estas temáticas, con estas situaciones y problemáticas y poco a poco cada vez más es como bien recibida, ¿no? Sin embargo, ha sido gracias a la presión de las activistas académicas feministas que están posicionando el problema como algo público. Entonces, pues, creo que los espacios tampoco están dados que van a ser violentos por siempre así y para siempre, ¿no? Y que nos vamos a resignar a vivir en estos espacios de violencia feminicida. Entonces, digamos que el problema lo podemos ir abordando y delimitando en las distintas escalas geográficas, pero la municipal y justo la local son claves para poder ir previniendo el problema, porque justo en estas escalas locales es que podemos ir conformando redes sociales, redes de mujeres, redes regionales para ir nombrando, ubicando, identificando estas violencias que nos atraviesan en el cuerpo. Entonces, pues, muchas gracias por la presentación, Violeta, pues, para ir contextualizando que efectivamente Catepec es un espacio, un municipio de muchos contrastes sociales, de muchas desigualdades que desfavorecen a las mujeres, ¿no? En sus accesos a muchos derechos, ¿no? Entonces, pues, justo hay que ir ubicando en el mapa, pues, sí, las zonas de riesgo, las zonas, las colonias donde ha prevalecido este problema y, pues, ahí sí, la geografía, los mapeos pueden ser una herramienta de mucha utilidad, pero lo más importante y por eso este conversatorio es que hoy tenemos también a invitadas que viven en el municipio de Catepec, incluso estudiantes que viven en este municipio están hoy aquí conectadas y cuando se considera la experiencia vivida de las mujeres, de las habitantes, de las ciudadanas, es que se pueden ir también recuperando otras propuestas de cambio que recuperen lo que es vivir los espacios, lo que es vivir el municipio, lo que es vivir los barrios y en ese sentido pues también están aquí ya muy pronto a conectarse la otra invitada, Mar. Bueno, pues, la idea es que el público vaya pensando alguna reflexión y cuando terminemos un par de preguntas también ustedes intervengan para aprovechar que están aquí nuestras queridas colegas feministas. Entonces, bueno, pues, tenemos muchas inquietudes, tenemos muchas reflexiones, pero, pues, vamos a lanzar un par de preguntas que quien las quiera contestar pues son son bienvenidas, ¿no? Entonces, una primera es qué violencias enfrentan en su día a día las mujeres que viven en Ecatepec y de esta se desprende también qué servicios, esto es muy importante, les ofrece el municipio para prevenir la violencia y atenderla. Hay dos alertas de violencia de género. Digamos que hubieron algunos ajustes en las instituciones, formación a los servidores públicos, a los institutos de los adelantos para las mujeres. Entonces, pues, quien quiera contestar la pregunta podría tomar la palabra. Adelante, por favor. Bueno, este, yo quisiera discutir un poquito esta primera pregunta. O sea, la violencia que enfrentamos día a día a las mujeres en este territorio es distinta, depende de tu etapa etarcha, de verdad. O sea, yo soy una mujer de 56 años, 57. Yo transito el municipio generalmente en automóvil, otro, digamos, un 50 o 60% en auto y otro 40% en transporte público. O sea, para una mujer de mi edad, digamos, que puedes salvarte un poco del acoso en las calles, pero a mí me parece que para las mujeres jóvenes no es así. Me parece que esta es una de las principales violencias, aunque cuando te comparas con estas mujeres jóvenes y una mujer de mediana edad, digamos, tengo yo tres años para ser una mujer de 60, como que es la invisibilización, digamos, de esas mujeres. O sea, esa es una de las violencias, pero otra de las violencias que yo veo y tiene que ver con vecinas o con mujeres jóvenes, por ejemplo, es el tema de la violencia de género en el contexto doméstico. O sea, las mujeres sí conocen que tienen los derechos, pero el tema de accesar al municipio a estos servicios, yo vivo en la cabecera municipal. O sea, a mí me parece que también esta es otra, esto es otra ventaja sobre otros territorios y otras colonias que están muy lejanas y de las cuales las se han dado junto con Mar, ella les dirá como mujer joven para implementar un proyecto. estas colonias son San Agustín, los Sagitarios, las colonias que están al pie del río de los Remedios son tan diferentes a las colonias enclavadas en los pueblos originarios, San Cristóbal es uno de ellos, yo no soy originaria de Catepec, a mí este, digamos que como trabajadora del estado me asignaron una vivienda y pues este, al final aprovechas esta vivienda, a mí me costó muchísimo trabajo, tengo casi 20 años viviendo acá en Catepec, muchas temporadas regreso a la Ciudad de México, pero este, este, o sea, pero lo vives como distinto y si esta parte regresando a estas partes que viven la violencia que viven las mujeres al interior de su casa y no tener a dónde ir de manera inmediata es complicado porque esas colonias de las cuales yo les menciono este, no es, tendrían que ir a, pues, alguna, este, alguna representación del gobierno municipal ahí enclavada en esas, este, en esas colonias, pero al final es muy lejos, o sea, yo, por ejemplo, para ir a San Agustín haría una hora, o sea, recorrer Catepec a veces de colonia en colonia implica una o dos horas, imaginarán una mujer en situación de golpes, no va, he conocido a mujeres que viviendo en San Agustín han levantado este, alguna denuncia en contra del marido y la corrupción es galopante, ese es el otro obstáculo, si eres una persona dependiente, evidentemente no tienes 15 mil pesos para darle al ministerio público, entonces, esa es otra parte, esa, me parece que el acoso, el robo en las calles y la violencia al interior de las viviendas es como el tema que este, que a las mujeres de Catepec las, este, las atraviesa y más aún si tienen otras condiciones, digamos, no de privilegio como yo puedo reconocer que son las mías, o sea, soy una mujer universitaria, soy autónoma, este, he andado junto con Lucy y otras amigas el tema del feminismo y de las alertas, este, entonces conozco el tema, pero no es así para todas las mujeres que, que viven en, ah, en esta población, ah, y las mujeres que viven en este, en la serranía de la, de la Sierra de Guadalupe. Esa es mi, mi intervención, para esa pregunta. Claro, es muy importante porque justamente, pues ahí, Ecatepec, como ya lo menciona, mencionó Violeta y ahorita tú, con tu experiencia como habitante de más de 10 años de vivir el, el municipio, pues, las experiencias, pues, sí representan por la edad, claro, por la clase social y por otras situaciones, ¿no?, que se nos presentan. Bueno, ya está Mar García, me voy a permitir leer su resumen curricular para que la conozcamos. Mar García, en 2008, ingresó a la Facultad de Artes y Diseños de la UNAM. En 2012, comienza su, su exploración en la educación artística mediante cursos de verano impulsados por el CRCE. En 2015, comienza a colaborar con organizaciones no gubernamentales en diversos estados de la República y de la Ciudad de México, tanto en el diseño como en la implementación de cursos y talleres para la educación artística y el desarrollo humano para diversas poblaciones en situación de vulnerabilidad. En 2010, junto con la bailarina de danza contemporánea Alejandra Vera, fundan Casa Experimenta, un espacio dedicado a la exploración artística y al pensamiento creativo en Santa Clara, Coatitla, Ecatepec de Morelos. En 2018, se une al colectivo Museo Arte Contemporáneo Ecatepec, en el cual se ha enfocado en el área de pedagogía y temas como territorio y arraigo. En 2020, trabaja en la dirección de promoción, formación y desarrollo de la Secretaría Cultural, de la Secretaría de Cultura Federal. Actualmente, cursa el diplomado Microcuradurías, Curadurías desde la Marginalidad, por el proyecto SACO, Bienal de Arte y Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile. Pues, bienvenida, Mar, por estar hoy compartiendo aquí este conversatorio y pues, qué gusto que ya hayas podido unirte. pues, tú como residente de Catepec, como mujer joven y con todo este trabajo que has realizado, ¿qué podrías compartirnos? ¿Cómo las mujeres de Catepec enfrentan en su día a día las violencias? ¿Te gustas compartir? Gracias y perdón, perdón por unirme tan tarde, estaba yo un poco escuchándolas, escuché la participación de Violeta y bueno, Dolores, ya tenemos ahí un camino recorrido juntas, muy breve pero muy sustancioso. A eso me gustaría sumar que no solo soy residente, sino algo que creo que me ha marcado mucho y la forma en cómo me acerco al territorio es que toda mi familia es originaria de Santa Clara Coatitla y a partir de ahí como muchas otras experiencias o formas de habitar el territorio han sido como invisibilizadas, Catepec de Morelos cuenta con una historia previa a ser Catepec de Morelos, ¿no? Cuenta con nuevos pueblos originarios donde uno es justamente Santa Clara Coatitla donde pertenece toda mi familia, toda mi vida he vivido aquí y tanto en el colectivo en el que actualmente participo que es el Museo de Arte Contemporáneo Catepec somos varios los habitantes en las mismas condiciones y creo que en ese sentido también nos ha tocado vivenciar el territorio desde una historia que no coincide con cómo se le ve desde la ciudad y desde los centros, ¿no? Y desde luego matizada por lo que bien apuntan que es la cuestión de edad clase e incluso cuestiones raciales. Creo que Catepec de entrada siempre es concebido como un territorio urbanizado pero es un territorio súper complejo que de entrada tiene sí la parte urbanizada que colinda con Nezahualcóyotl, Gustavo Amadero pero también la parte de la Sierra de Guadalupe que conserva todas estas prácticas que ayudan muchísimo a que de alguna forma el poco tejido social que permanece pues pueda ser una especie de salvavidas en esta situación. Mi trabajo justamente es desde el arte y la cultura pero también ha sido atravesado con la interacción con las autoridades estatales y creo que es súper importante poner el ojo ahí, ¿no? Obviamente desde mi papel como al colaborar o al trabajar en una secretaría federal y también como habitante se ve matizado o complejizado por cómo han sido los acercamientos a las autoridades estatales que están siempre cubiertos de mucha violencia, ¿no? La verdad es que interactuar o intentar accionar en el territorio siempre ha suponido un riesgo y creo que eso también es importante ponerlo sobre la mesa. Ahora desde mi papel en una secretaría federal podemos ver que muchas veces también las autoridades estatales y municipales gozan de mucha permisividad. Los alcances en cuanto a violación de derechos humanos son bárbaros en el sentido de que nosotras por el simple hecho de ir a solicitar el uso de la clase pública hemos sido agredidas, hemos sido amenazadas, hemos sido aterrorizadas porque te ubican la corrupción, la negligencia y el crimen organizado que se vive a nivel local es paralizante y que en ese sentido yo sé que el trabajo a nivel jurídico y a nivel desde la lucha, desde los feminismos pues es muy importante para poder acceder a todas estas herramientas jurídicas, sin embargo no es suficiente si no hay un trabajo de base en el que la población de pie y la que habita pueda comprender qué son estas herramientas y encima pueda confiar en ellas porque si aquí pasa un homicidio por cuestiones partidistas raramente va a tener una difusión o un alcance en un espacio académico o institucional en muchos aspectos entonces en ese sentido pues siempre se complica más ya en la práctica también creo que de repente hay inevitablemente por la misma característica de las administraciones y de las cuestiones políticas hay tiempos muy cortos incluso seis años es un tiempo súper cortito para lograr accionar nosotros en el colectivo tenemos desde 2018 trabajando si me escucho ahí porque dice que la conexión era inestable tenemos la colonia a la que pertenecemos desde nuestros antepasados y aún así la incidencia comparada a lo que nosotros hubiéramos imaginado desde como la utopía es mínima entonces poder contemplar como tiempos mucho más largos y ser realistas yo entiendo yo entiendo la importancia de acceder a estos recursos la importancia de acceder a estas herramientas pero también creo que hay que ser muy realistas en que es necesario estar en el territorio y es necesario tener muchísima paciencia y es necesario caminar el territorio porque eso también para nosotros ha sido fundamental yo tengo una historia que sí fui a la universidad y como dice Dolores me reconozco como una persona con privilegios como una mujer con muchos privilegios de entrada para habitar en Ecatepec tener 31 años y no tener la necesidad de estar casada por ejemplo pero en ese sentido también reconocer que a mí me ha costado trabajo volver a la comunidad porque o sea fue ciudad dormitorio para mí mucho tiempo y poder ganar la confianza de mis vecinas para poder accionar en colectivo me ha tomado no sé tres años tres años y no de estar dentro de mi casa tres años de ir a la verdulería de ir a la pollería de ir a participar y participar y participar en las dinámicas locales y que eso también es una característica de Ecatepec Ecatepec al contar con pueblos originarios también cuenta con estas otras formas de gobierno que son las autoridades auxiliares que se tienen que rescatar y que se tienen que darles la vuelta para verlas como aliadas sino como un primer escalón en la carrera partidista porque realmente eso es lo que pasa actualmente en Ecatepec suspendieron las elecciones de autoridades auxiliares justamente por el nivel de corrupción porque a nivel municipal interfirieron con el registro de planillas vecinales que eso es súper súper valioso tener todavía esa posibilidad de autoridades vecinales porque hubo interferencia y los registros fueron muy pocos y entonces gracias a que estas planillas pudieron apelar y acercarse al tribunal electoral del Estado de México se pudieron cancelar pero tener plena conciencia de que Ecatepec por mucho que sea solo un municipio es súper complejo y desde ahí ya poder ir desgranando y poder generar estas vetas de acción desde el trabajo de mujeres porque en uno de los pueblos originarios vecinos hay por fin una planilla encabezada por una mujer que es Nayeli Arenas que también tiene una trayectoria impresionante y que se lanza a conformar una planilla que de entrada es violeta porque las planillas al ser vecinales pues no tienen esta vinculación partidista una planilla violeta con verde con todo su sustento con perspectiva de género con toda esta experiencia que trae Nayeli pero que también le costó y que sabemos que a fin de cuentas pues la latencia del riesgo de las amenazas está porque es real que ella ha sido amenazada entonces en ese sentido podría parecer un poco pesimista lo que planteo pero creo que si no apelamos a la paciencia y a intentar desmarcarnos de estos tiempos tan apresurados que se viven en las ONGs y que entendemos por qué se viven y de dónde sale el presupuesto y por qué esos presupuestos están tan marcados como de marzo a diciembre pero si también apelamos a desmarcarnos o ejercer un poquito de presión a dejar de actuar desde esos espacios y desde esas medidas para bajar realmente al trabajo comunitario de base donde podamos fomentar esta cercanía entre mujeres y disidencias también yo creo que ahí podríamos encontrar quizás una posibilidad para el futuro y pues no sé siempre con este realismo como herramienta no como con una intención de apagar como las intenciones sino pues de valorar o de tener este elemento contemplado y que forme parte fundamental en la planeación de nuestros proyectos sí muchísimas gracias tú quieres agregar otra cosa Violeta no creo que no o sea creo que más bien como de las intervenciones si da mucho que pensar porque justamente era lo que yo no quería hacer ¿no? como solo hablar en términos negativos porque creo que ahí también está como que nos perdemos ¿no? y ya hay como ese vacío epistemológico hablar solamente de tanta violencia y de tanta incidencia de secuestro todo lo que está sucediendo pero también darle la vuelta a esa narrativa ¿no? y pensar más bien cómo transformamos nuestro propio espacio en el que vivimos y como como está comentando Mariana como desde desde la base y desde las relaciones intrapersonales que al final del día son la cotidianidad y que justo a la larga van a estar transformando las espacialidades claro y bueno en ese sentido para ligarlo con el tema del conversatorio a partir de su experiencia y que un poco ya lo fueron comentando y compartiendo ¿qué tendría que hacerse para prevenir la violencia de género contra las mujeres y contra las niñas? ¿quién quisiera contestar? Gracias María Sí creo que bueno es que quizás por mi formación y por mi trayectoria sí sí está muy determinado por justo estas dinámicas comunitarias en algún momento una de los de los puntos que está ahí en mi reseña es justamente este proyecto que se llamó Casa Experimenta que llevaba yo con Ale Vera este pudimos hacer en 2017 y 2018 dos jornadas contra las violencias machistas y nos interesaba mucho que fueran así llamadas así nombradas contra las violencias machistas porque eso nos dio la oportunidad de poder abordar diferentes problemáticas y de acercar organizaciones enfocadas a diferentes públicos eran en la plaza pública incluían actividades culturales pero también incluían conversatorios donde en aquella vez nos apoyaron GENDES Género y Desarrollo y pudimos organizar de entrada un conversatorio de nuevas masculinidades que fue muy bonito porque ver a los señores de nuestra comunidad como un poco sorprendidos porque existieran esos temas pero también acercándose y también sobre todo mucha asistencia de padres padres de familia sobre todo con hijas nos parecía fundamental también hubo espacio para trabajar con niñas previo a ese festival hubo un trabajo con la secundaria local con niñas sobre la importancia de hacer redes era un trabajo mediante herramientas del arte contemporáneo intervenciones gráficas pero que en esencia apelaba a poder hacer redes más que de vigilancia en un sentido punitivista redes de cuidado colectivo en el sentido de que a partir de que las niñas se sintieran sobre todo las niñas del turno novespertino se sintieran de manera insegura por los los famosos carros que acosaban y esta persistencia del rapto de niñas pues que pudieran generar vínculos con los negocios locales y los negocios locales también se comprometieran a este cuidado colectivo en el sentido de si las niñas están pasando por aquí yo también soy parte de la comunidad y también puedo contribuir a este cuidado en el trayecto de la secundaria a su casa insisto sobre todo en el turno vespertino y también nos pareció muy sorprendente como ver también a las madres involucradas y sobre todo pensando en esta cuestión etaria que nombraba Dolores en algún momento se nos acercó una mamá para compartirnos que su hija de 30 años estaba intentando divorciarse de un señor que era conocido o sea su familia era conocida sin embargo ella llevaba dos amenazas de muerte de su hija y no sabía cómo salía de ahí sí se le logró canalizar atención jurídica pero pues obviamente por algo la señora se acercó a nosotras y no de entrada ni al COPACI que son estas autoridades auxiliares ni la segunda delegación ni a ninguna de las instituciones que están vinculadas con la institución porque también ahí es otro tema quiénes están operando y quiénes son las caras de estos espacios administrados por las autoridades realmente poco tienen de empatía y poco tienen de conocimiento de realmente de qué van o cuál es el eje medular de estas iniciativas nosotras muchas veces nos acercamos a este espacio y el trato no solo es despotar y también hay muchas funcionarias que desconocen el por qué están esos espacios desconocen cuáles son los servicios que ofrecen entonces sí o sí se tiene que ver a la comunidad como el primer espacio de encuentro el primer espacio donde se tienen que vincular estas acciones y con quien se tiene que articular aunque eso implique más trabajo y creo que eso también pone otra vez en el foco desde dónde surgen todas estas acciones y quiénes son quienes las están diseñando y si realmente seguir diseñando desde instituciones nos puede garantizar desde instituciones apartadas que no viven en territorio nos puede garantizar realmente resultados a largo y mediano plazo gracias ¿alguien más en materia de prevención comunitaria que podría implementarse pues desde su experiencia en Ecatepec? a mí me parece que la educación como desde temprana edad tanto para niños como para niños en el sentido de sensibilizar a los niños como de porque creo que muchas veces crecemos como en este ambiente muy del hombre la casa en la cabeza de la familia etcétera la madre que tiene que quedar en el espacio doméstico y hacer todas las labores domésticas entonces una educación enfocada no solamente como desde la escuela pero también desde el espacio doméstico o sea que realmente por ejemplo si los niños desde pequeños empiezan a entender que no es la responsabilidad solo de la madre estar haciendo todas las labores domésticas como que podríamos empezar a ver más un trato igualitario entre los niños y las niñas y a las niñas empoderarlas también de entender que esa no es como su rol en la vida y creo que como esta experiencia que comparte Mariana de los padres de familia que fueron a los espacios a compartir y muchos eran como padres de hijas como que si desde los niños tuvieran este tipo de sensibilizaciones o como aprendizajes lo llevarían consigo a casa y entonces es como esta lucha que hemos tenido muchas mujeres feministas con los hombres con los que compartimos el espacio doméstico que pareciera que constantemente es como estar debatiendo estas cosas pero que al final del día nos damos cuenta que un poquito hace un granito si se les está quedando que quizá la siguiente generación pues ya va a ser un poco diferente entonces me parece como que desde la educación de los niños es muy importante en términos de la prevención Sí, fundamental porque justo desde las edades tempranas abordar estas problemáticas sociales creo que sí puede darse procesos de cambio si se trabaja con estos grupos poblacionales desde el arte como bien decía Mariana desde la educación desde otras formas de vincularnos socialmente bueno para ir cerrando este ciclo de preguntas y justo para dar oportunidad a que el público también participe bueno sabemos cuánto costó que se declararan las alertas de violencia de género ustedes como habitantes del municipio han notado algún cambio que el municipio y la entidad y la federación hayan implementado a las mujeres de Catepec se nota alguna política de atención para las mujeres de Catepec en el marco de la alerta de violencia de género les es cercana o no esa sería la pregunta de cierre gracias adelante Dolores bueno esta esta pregunta la medité desde hace un rato y bueno hay un o sea son los servicios se pueden ver pero no operan como desde la perspectiva de género ni desde ni desde la más rigurosidad nada más este hace algún par de años habían este de los servicios rosas un camioncito para atender la violencia yo nada más me este pues nada más como dicen por acá para alicar fui me subí y pregunté eso pues se ha visibilizado pero la atención que a mí me dieron evidentemente yo pues es que necesito servicio psicológico yo en términos de que bueno si lo necesitaba este en términos de de una cuestión de estrés medio depresivo ahí el asunto pero bueno este servicio no estaba disponible a simple vista también hay un centro de este de atención a la violencia de las mujeres que está sobre la vía más transitada que es la Morelos pero estos servicios no están como de inmediato ¿no? y la y las mujeres pues por ejemplo para bajar de San Pedro que ahora ya contamos con el con el Mexicable que bueno es genial porque antes decían que se hacía una hora y media y ahora bajan en 20 minutos pero me parece que tampoco les resuena a las mujeres o sea a mí me parece que la gente que está como más informada quizá las chicas más jóvenes nos resuena este yo trabajo más el tema de cuidados por desde la asociación acá hay una mujer este de 65 años la cual ahora es violentada por los hijos en algún momento yo hablé oiga pues como en el tema de que si es una mujer jubilada perfectamente se puede deshacer de sus hijos que son adultos y que no los puede pero yo lo digo desde mi vivencia como otra mujer pero evidentemente este esta mujer dice pues son mis hijos ¿no? y ahora sí que aunque tenga que mantenerlos con la pensión y sean violentos sean adictos pues al final son mis hijos ¿no? tampoco es como que se pueden acercar son los únicos tres servicios que yo sé uno que está en las Américas en el hospital el otro de los centros de mujeres que está sobre Vía Morelos los este centros de atención de este de adicciones que también trabaja para jóvenes que trabajan como esta parte de violencia y este y párale de contar o sea como en términos por ejemplo de tener una ciudad más transitable para las mujeres no y bueno eso como geógrafas ustedes lo saben el tema de la montaña de la Sierra de Guadalupe el tema de Río de los Remedios que tenemos historias de los cadáveres que hay y en otros canales que son menos conocidos que Río de los Remedios pero que finalmente atraviesan el territorio desde desde Vía Morelos hasta hasta Avenida Central este son inhóspitos o sea esa parte tampoco está protegida porque no hay luz este no hay este protección de bueno y más bien si hubiese protección de la policía les tendríamos desconfianza a ellos porque acá tienen un nivel de corrupción y aparte el tema del crimen organizado metido en las rutas que finalmente esa esa violencia día a día sí está ahí y y con mucho más violencia hacia las mujeres y esto es el caso de una hermana que le esculcaron los senos a mi hermana mayor en la pecera es una mujer de 64 años este que le se dieron esculcarle los senos y también casi meterle este en el pubis no por adentro pero sí por arriba para ver si se traía la cartera o sea ese es el nivel de violencia que este donde yo no veo que haya la alerta de género este donde hacen falta servicios para que las mujeres puedan acudir este a terapia psicológica puedan acudir a atender sus violencias entonces este son los únicos servicios que yo he visualizado y eso es como poniendo ojo este porque conozco algo del tema este nada más y muchas gracias es muy importante escuchar de viva voz lo que eh han enfrentado el municipio de Catepec las mujeres de Catepec las familiares las jóvenes las mujeres mayores también bueno Violeta había planteado también una pregunta antes de dar la palabra al público ¿de qué forma sería diferente su experiencia su movilidad y actividades en Catepec si tuvieran la seguridad de que el Estado hiciera valer sus derechos humanos el derecho a una vida libre de violencia ¿qué cambiaría? Mariana y bueno me gustaría ligarlo a la pregunta anterior yo no sé o no estoy muy segura si seguir apelando a un Estado todopoderoso sea la herramienta y lo digo también desde mi papel en Secretaría de Cultura ¿no? al ser una Secretaría Federal y dimensionar los números que se manejan sí es una labor titánica realmente lograr hacer lograr ejecutar acciones o programas que lleguen hasta donde deberían de llegar y en ese sentido sí no hay reflejo positivo bueno ningún tipo de reflejo de la alerta de género pero a mí me gustaría matizarlo primero contemplando justamente la cuestión de las autoridades estatales que bien menciona Dolores del nivel de corrupción del crimen organizado y más bien pues sí como o sea no renunciar a esos recursos y a esas iniciativas pero más bien como evitar que pasen por el Estado un Estado y sobre todo en el Estado de México que sabemos que difícilmente va a intentar cambiar porque pues son sus intereses ¿no? o sea realmente aquí puede seguir muy de cerca la trayectoria de las autoridades estatales ¿no? porque pues sabes que o sea yo en algún momento tuve que cambiar mi nombre en redes sociales porque mis vecinos de toda la vida ya eran priistas que trabajaban en Toluca y que obviamente no les convenía que nosotras anduviéramos haciendo eventos con perspectiva de género en la plaza ¿no? entonces en ese sentido pues tú vas viendo cómo cómo es esta mezcla y cómo van creciendo en su poder en los puestos gubernamentales estatales entonces más bien cómo generamos alternativas para que esos recursos y esos esfuerzos que vienen de afuera lleguen realmente a los espacios donde pueden ser donde pueden detonar como más acciones y poder ver esos resultados de manera como más tangible Sí, muy importante lo que estás compartiendo Mariana porque justo ahí pues los intereses partidistas políticos son un obstáculo para ejercer el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres pero justo eso con la comunidad organizada puede irse evidenciando y desarticulando es un trabajo de mucho esfuerzo y de todos los días que obvio pues como tú bien decías no es de la noche a la mañana pero entre más nombres evidencie y se hagan otras alternativas ciudadanas desde las propias mujeres esto se tiene que ir evidenciando para transformarse con mucho trabajo con muy bien pues alguien más quisiera agregar algo antes de pasar la voz a las y los asistentes a leses o asistentes también vayan pensando sus sus preguntas y pues hay un ícono para levantar la mano y pues es muy importante que que estas reflexiones a las que estamos ahorita aquí teniendo encuentro pues nos dejen reflexiones para poder ir pensando desde la geografía desde la medicina desde la ciencia política alternativa es que nos den esperanza para otros espacios bueno alguien del público quisiera preguntar también hay algunas estudiantes que viven en Ecatepec a lo mejor sería interesante que también preguntaran Marisol por favor el micrófono nada más hola pues agradecerles su intervención a mí me parece muy interesante porque es a veces justamente hablarles de nuestra experiencia y luego muy localizada como son los municipios no es muy 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 interesante pues a mí me gustaría bueno primero pensé en una pregunta que básicamente tiene que ver con la última que hizo la doctora Lucía pero bueno a ver si alguien la puede complementar más quería saber cuáles han sido este los cambios en esas políticas públicas incluso como las simulaciones durante estas casi tres administraciones municipales que ha habido este a partir desde la alerta de violencia de género ¿no? o sea ya nos comentaban ¿no? que pareciera que no hay una política pública consciente de que hay una alerta de violencia de género ¿no? entonces ver si ustedes han visto incluso a partir de esta segunda alerta si hay algún cambio ¿no? y la segunda sería pues ya con toda esta experiencia que han tenido de trabajar en las comunidades ¿cuáles serían pues los alcances dadas esta complejidad que tienen en su municipio de pues diversidad ¿no? de pueblos colonias accionamientos etcétera ¿no? y justamente pues yo no conozco muy bien la situación de Catepec pero por ejemplo en Aucalpan pues si hay una complejidad de comunidades hay unas más participativas que otras ¿no? y lo que decía Mariana o sea todo este trabajo comunitario que han hecho este a lo mejor no ha sido posible llevarlo a todo el municipio ¿no? entonces ¿cuáles serían justamente también esos retos que tienen ustedes como activistas pues para este llevar estas acciones estas acciones diríamos este feministas a todo el municipio ¿no? y si hay esa posibilidad ¿no? gracias ¿alguien quiere contestar? Mariana Dolores Violeta a ver Mariana gracias y después Dolores me enfocaría esta última cachito de la pregunta que hacía este Marisol me viene mucho a la mente lo que dicen las mujeres zapatistas nosotras no podemos dar consejos porque no estamos ni en sus calendarios ni en sus geografías pero si podemos apoyar como tus acciones y y como motivarte ¿no? con las nuestras y en ese sentido no es como un deslinde sino más bien una invitación y creo que más bien la apuesta sería por generar redes de acompañamiento para diseñar estrategias muy particulares en cada territorio ¿no? siento que es lo que sería lo idóneo justamente en el proyecto en el que estoy por eso llegué tarde estamos en un programa pues no propiamente formativo porque no nos manejamos desde esos modelos como un poco de profesor alumno pero si en un espacio de creación de conocimientos para un periodismo interseccional entonces la convocatoria fue abierta a todo público y hay mujeres de Puebla mujeres y disidencias de Puebla Oaxaca del mismo Ecatepec de Naucalpan de la zona periférica de la área metropolitana periférica de la Ciudad de México hasta de Lima Perú y Argentina y lo que al menos podemos hacer es quizás compartirte como la experiencia realizar ese acompañamiento y poder estar ahí acuerpando cuando lo necesites porque al final sí es fundamental que las personas de cada comunidad encabecen estas acciones para poder ahorrarnos tiempo en el tema de diagnóstico nosotros insisto llevamos cinco años y aún así hay un montón de cosas pluralidades que nos han complicado una incidencia como más profunda pues qué es lo que pasa cuando venimos afuera no es mucho más trabajo previo es conocer un poco más de tomar más tiempo para conocer las comunidades y las poblaciones entonces yo creo que apostaría por esa difusión de ese compartir como estrategias y acompañar pero que siempre las personas desde sus contextos se sientan con la confianza para encabezar estos sí muchas gracias Dolores por favor bueno Mariana tocó esta parte este a mí bueno a mí me parece que primero es como el tema de de ganar como el espacio de los agentes yo trabajé mucho tiempo en educación comunitaria este y pero desde la institucionalización desde la institución desde lo institucional el tema por ejemplo no no era lo mismo llegar y que te aceptaran en el acompañamiento en comunidades este de pueblos originarios o indígenas a las comunidades de migrantes por ejemplo de tomatillo y no de Catepec de toma de piscar tomates en Baja California el el tema este sí implica como hacerte parte de la comunidad o sea yo no no soy como yo como en contraste con Mariana yo no soy este oriunda de aquí Mariana ama el territorio no de verdad y este y entonces esta parte de decir en Santa Clara Coaticla tal esto o encontrar a alguien en el pueblo originario de San Cristóbal y empezar a platicar sobre este tema originario sobre esta participación de los pobladores originarios este yo creo que era muy distinto por ejemplo el trabajo que se hacía en estos pueblos originarios al que con Mariana llegamos a hacer en representando a la institución federal en este en comunidades que habitan toda la franja de este de avenida central que creo y por por esta cuestión que Mariana nos comenta de cómo nos ilustraba ella este en el andar ese territorio de cómo se fueron formando estas colonias cómo se fueron fraccionando y dividiendo a la vez a los pueblos originarios porque los pueblos originarios pues como que se encuentran lejitos o sea San Cristóbal es muy lejos de San Pedro y San Pedro a la vez está más más cerca que Santa Clara Cuaticla pero tampoco está tan cerca y y tampoco esos pueblos están a la orilla de la Gran Vía que es toda esta parte que nos señalaba este Violeta de la Gran Vía que que antes albergaba las este las unidades o las naves industriales entonces este yo creo que el tema es internarse con los con los pueblos y trabajar a partir de las razones y las necesidades comunitarias y eso implica un andar que no estamos acostumbrados o perdón acostumbradas cuando queremos implementar una política pública sobre todo si viene desde afuera y tú y tú y yo Lucy también nos hemos dedicado desde las instituciones o sea yo he trabajado mucho tiempo para el gobierno federal en diferentes áreas y entonces o trazar la política pública o destinar presupuesto y entonces cuando bajas esta parte a la complejidad aquí al territorio se diluye se diluye y las personas no lo ven y entonces yo no sé si sea trabajar en vinculación con la base comunitaria y ver desde ahí cómo puedes diseñar políticas a partir de sus necesidades claro sería con y para las mujeres de Catepec y de los municipios que son quienes viven en su día a día estas experiencias y que sí tienen que ver con lo espacial evidentemente ahí estaría como la gran la gran propuesta y el gran reto que está pues por hacerse pero que se está haciendo ya con lo que está compartiendo Mariana y pues esto sí da la oportunidad de pensar desde otra escala más local no desde no desde afuera no desde arriba no vertical sino desde otras lógicas bueno la doctora Norma Vaca también quiere plantear unas preguntas adelante por favor Sí muchas gracias primero quiero agradecer las exposiciones han sido muy interesantes y además se han complementado nos dan referencia cercana del territorio y de lo que pues este en esta parte del Estado de México sucede yo quiero solicitarles su reflexión sus respuestas en torno primero de las de los actores que se están tocando ahora y entonces pues nos queda claro que las activistas hayan estado pues empujando trabajando y demás que forzadamente pues el funcionariado digamos pues ha tendido algo tiene tiene ha tenido que hacerlo pero quisiera saber si si hay otros actores que se hayan involucrado más decididamente ¿no? Por ejemplo que las diputadas alguna diputada o demás se han se han involucrado para también mirar cómo se hace la conexión ¿no? Este del municipio pues con lo que se discute a nivel digamos del Estado ¿no? Sobre la problemática o queda ahí a nivel muy muy local ¿no? O su problema aunque sabemos que las las alertas bueno emanan de una lógica más amplia pero pero si las diputadas alguna diputada se ha interesado o bien o las escuelas algunos otros actores digamos este muy identificados pueden estar involucrados diversos actores ¿no? de distintos sectores en las en las colectivas digamos ¿no? o sea de distintos lugares pero me refiero también a actores del sector social del sector público que que accionen como puede ser escuelas profesoras no sé en fin si esto está ocurriendo ha ocurrido y por otro lado pues también ya en el tema de ha notado que con las dos alertas las capacidades del funcionariado se han mejorado por ahí alguien me parece que Dolores algo dijo no no funcionan con perspectiva de género y demás pero el tema de los presupuestos porque también ha habido aquí presupuestos ¿no? destinados a las alertas y demás porque entonces se estaría yendo a dónde ¿no? si no ha mejorado este ni en las instituciones desde el punto de vista de las capacidades del funcionariado digamos ni de ellos hacia afuera entonces a mí me llamaría la atención que estaría pasando especialmente con el tema de los presupuestos muchas gracias sí muchas gracias pues la la norma vaca también está radica en el Estado de México en la Universidad Autónoma del Estado de México bueno Dolores querías compartir bueno este muestra basta un botón el día de el 8 de marzo este se esperaba un en esta ocasión yo no fui a la marcha de Ciudad de México pero me dije si me voy a ir a la marcha del municipio en fin que la marcha este se fue a la fiscalía no pudieron entrar las compañeras a la fiscalía porque este evidentemente siguen sin el acceso a las carpetas esto tiene que ver con capacitación del funcionariado y tiene que ver con este con acceso a esta parte de la justicia no la hubo sin embargo bueno aquí viene el interés partidista una de las marchas se convocaron varias pero una es muy institucionalizada porque las compañeras del movimiento que somos las mismas este pero las compañeras del movimiento algunas están este algunas representan a Morena y al final se quedaron en la fiscalía no llegaron al municipio yo dije que bueno llegaron a las cuatro o cinco de la tarde pero este no llegaron en la mañana porque el municipio en esta ocasión estaba lleno de los servicios para mujeres que nunca están visibles como les dije hace un rato ni disponibles a todas horas había servicio de psicología había servicio de asesoría jurídica y había servicio de a dónde pudieran ir a atender temas de violencia pero también había servicio de este de pelo que no veo mal a veces es carísimo también es una necesidad de uñas y de otras exquisites y este también ahí voy como buena feminista a indagar porque estaba ahí hay un comedor y un comedor pero al final estos tampoco los ves por ahí o sea este tema no lo ves por ahí en la cotidianidad yo no dudo que haya madres que necesiten ir a darles de comer a los hijos porque en esta ocasión las dejaron sin comer ¿verdad? y que a lo mejor un comedor comunitario les alivian a 10 pesos la comida cotidianamente no está entonces a mí me parece que eso implica con el nivel de presupuesto que hay hay una compañera que traía un proyectito se acercó al municipio ese era un proyecto para un huerto urbano pero me dice que el concejal la tardó mucho en recibir se acercó no hubo manera y al final le dijeron que sí pero que no fuera de pedir dinero porque digamos que las arcas están vacías entonces eso da visión de que no baja de que no hay presupuesto a mí que como sabemos que a nivel federal el recorte fue brutal para todos los programas para las mujeres o sea eso es verdaderamente una desilusión este de que de que desaparecieron la muchos de los no pocos servicios que había este están siendo eliminados pues por esta austeridad republicana que también está este afectando el ofrecimiento de servicios a las mujeres entonces evidentemente yo en 2019 se tuvo un acercamiento en ese momento también para ir con el municipio caminar juntos y demás pero nuevamente esta interferencia de actores políticos partidarios si este como bien señala la doctora Lucía este frena el derecho de las mujeres porque agarro mi espacio agarro mi coto de poder y no permito que este que entre alguien más ¿no? entonces este mi percepción mi mera percepción porque no tengo el dato y es mi percepción porque vivo a cinco minutos a diez minutos de municipio entonces seguido vas ves los servicios que hay el tema de este el tema de cómo te atienden los servidores públicos y para mí pues solamente está visibilizado si hay si este no tanto está la alerta de género eso no está visibilizado lo que están visibilizados son los pocos servicios que hay para atender violencia pero tendría que haber servicios por ejemplo esta mujer que tenía que traía el huerto al final es un ingreso no hay manera de que reciba apoyo este y es violencia finalmente este es violencia económica y violencia institucional entonces este creo que no maestra Norma o sea si está ahí este qué bien que se está visibilizando y lo estamos reconociendo pero creo que si les falta camino por andar porque al final es de las que hemos estado en capacitación desde la ONG por mucho tiempo decimos ya tenemos 20 años capacitando Lucy y ves que no terminas pues porque no termina de cuajar el tema como como deseéramos como es deseable que quedara claro así es es que son procesos inacabados y por eso desde la formación universitaria siempre tenemos que estar siendo conscientes que como servidores públicos en su momento si se llega a ocupar así las y los futuros universitarios profesionistas tendrían que tener este lente morado para contribuir a resolver situaciones de violencia y no capacitarse porque un taller no es suficiente para aprender lo que es la perspectiva de género con un enfoque feminista identifique las relaciones de poder que están presentes en nuestras cotidianidades y de esas violencias que decía Mariana machistas bueno pues si alguien quisiera hacer alguna otra pregunta todavía tenemos unos minutos antes de ir concluyendo anímense a tomar la palabra comentarios también reflexiones sería muy importante que lo hicieran antes de ir cerrando y bueno también a las invitadas les pediría también como un que vayan pensando ya sus reflexiones finales conclusiones que nos dejen también más reflexiones aquí el gran público es de geografía pero también de otras disciplinas como ciencias políticas y estudios latinoamericanos y medicina pues no sé si alguien más quiera participar del público violeta quieres compartir algo más de lo que sea pues puede ser como a manera de ya de conclusión mi comentario o si o si quisieras preguntarle tú directamente algo a ellas que justo viven y de tu tesis y de sería muy muy oportuno que aprovecháramos este este conversatorio si este siento que se han como tocado muchísimos puntos el día de hoy que son muy enriquecedores para seguir como pensando en cómo transformar nuestros espacios y que justo si no sentimos que el estado realmente nos va a dar como esos bueno porque para empezar nos van a dar los derechos porque los hemos tenido que batallar para tenerlos entonces no es como que nos van a regalar pero entonces sí volcar nuestra atención más bien a nuestras relaciones con otras mujeres por ejemplo como la creación de redes entre mujeres como el trabajo de la stororidad también entre mujeres creo que es muy importante y también pues entre y también con los hombres que nos rodean porque tenemos padres hermanos amigos y que al final del día pues tal vez no nos beneficia tanto que estén completamente fuera de todo esto pero que también se puedan unir como aliados porque al final del día pues es una sociedad en la que estamos todos viviendo pero preguntas quizá regresar un poco como a la pregunta y ponerla en otras palabras con la Mariana pregunta era como pero se me se me hacía un poco difícil como ponerla así en palabras pero es como básicamente si si no fuera como este peligro constante de hacer acosada o sea como si nuestros cuerpos feminizados no estuvieran atravesados por la la mirada masculina patriarcal como sería diferente como la manera en la que nos moveríamos no sé si ustedes por ejemplo no toman ciertas rutas o no salen de noche o no se no se visten de tal manera para protegerse a sí mismas y entonces en ese sentido como como se transformaría y tal vez justamente pensando en términos muy utópicos no pero sí pensando en las utopías de cómo sería diferente si no estuviéramos atravesadas por la violencia por el siempre hecho de ser mujeres o estar en un cuerpo feminizado no sé cuáles son como sus reflexiones en cuanto a eso o si me di a entender por qué mariana mariana y después dolores no es mariana yo voy a sugerir que mariana hablara porque a mí ella y otra otra compañera me impresionaron con ese tema cuando las conocí adelante gracias yo creo que ya cambió un poco dolores antes que eso me gustaría acotar que llevo dos tres años trabajando con el privilegio de trabajar desde casa y eso me ha permitido ya no desplazar no solo ya no desplazarme a la ciudad sino también poder ampliar mis redes afectivas hacia el interior del Estado de México y me ha permitido también caminar muchísimo mi pueblo en este momento creo que para mí ya no es ya no tiene es que recuerdo en los tiempos de estudiante que iba a la facultad y esto se convertía como justo en un eje muy como un pilar muy fuerte o sea como perdón pilar como la violencia principal como sentir esta agresión al cuerpo este miedo a las rutas sin embargo sí he sentido que ha cambiado en medida que estoy aquí y que puedo transitarlo ya no en los horarios saturados como a las 6 de la mañana a las 9 de la noche y he sentido que ha disminuido el miedo con esto lo digo con mucho cuidado para no eclipsar o no pensar que otras vivencias están mal o sea no desplazarlas pues porque al final creo que ha disminuido pero otras han cobrado peso y también creo que tiene que ver con la edad como bien decía Dolores quizás es mucho más la predominante es más predominante las desapariciones de mujeres adolescentes en el estado de México y quizás también eso atraviesa como mi percepción a las mujeres que pues que generalmente me dicen que me veo muy chica pero al final sí siento que tengo otras herramientas que no tenía en mi adolescencia o sea como la manera en como me desplazo por el territorio como las herramientas que tengo como de seguridad mis redes de apoyo creo que ahorita yo he perdido muchísimo el miedo y eso en lo personal me hace me reconforta mucho por visitar las rutas y creo que en gran medida tuvo que ver mucho nuestro trabajo de secretaría en territorio porque nosotras éramos tres mujeres moviéndonos por el territorio con maps porque nunca habíamos ido a ranchería nunca habíamos ido a sagitarios nunca habíamos o sea sí los ubicábamos y de repente era echar mano para fortalecer esa herramienta que es que te que te perciban como consciente del territorio y ese es un eje fundamental considero yo para poder como herramienta para poder contrarrestar un poco no es lo mismo que me ve yo en algún momento ellas se adelantaron cuando trabajábamos juntas y yo no sabía cómo llegar entonces era con el maps y bajita la mano así de claro llévenme aquí a la horrera de palomas por supuesto que conozco horrera de palomas yo no sabía dónde iba y si no era por el maps el maps a mí me evitaba decir ya llegamos y evidenciar que yo no conocía el territorio entonces de repente era así una vez me equivoqué de ruta y era así rápido en el maps así de para dónde es aquí oiga y por acá pasan las combis que van para aquí para los ah sí claro ah sí es que no me acordaba y esa es como una herramienta que para mí en los últimos años ha sido súper reveladora y que ahora tenga yo la posibilidad de saber desplazarme de Catepec a Tultepec a Coacalco a conocerla de Vía López Portillo para mí ha sido no quiero decirlo empoderador pero sí ha sido muy fuerte poder conocer mi territorio conocer tan solo conocer la forma de Catepec y conocer dónde está cada colonia para mí eso ha sido una herramienta pero desde luego pues desafortunadamente ha destapado otras como justo la noción del crimen organizado de repente platicaba con mi amiga con la que llevaba este proyecto de Casa Experimenta que sentíamos que el territorio era como como el joyito de Buscaminas o sea en verdad no entendíamos no entendíamos y no sabías en qué momento ibas a dar un paso y en verdad te iba a explotar una mina porque en algún momento que fuimos a pedir justo la plaza para estos eventos el señor que nos conocía bueno que a mí me conocía muy bien porque tuve que llegar así soy nieta de ta 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 y nieta de ta 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 y de estas dos familias y yo conozco a su familia eso no le evitó o no le no le topó para decirme pues ya no se metan en esos temas porque luego las encuentran muertas entonces era así como pues inevitablemente si se va se desocupa una y desafortunadamente aparece otra y creo que más bien eso es lo que ha sido el habitar el territorio desafortunadamente o sea ha disminuido y me considero considero reconozco en mí que ha disminuido el miedo incluso últimamente salgo con short y ya no siento tanto este miedo y sí siento así como las miradas y es como ay no sujeto pero también como ya hay señores que se limitan porque te reconocen como parte de la comunidad ¿no? entonces ya está como ese señalamiento colectivo así de ¿cómo le voy a decir a esta si es la vecina y al rato va a andar diciendo que yo la acosé pero desafortunadamente se destapan otro tipo de violencias pues sí muchísimas gracias porque pues sí pasan por el cuerpo al fin y al cabo estas violencias no están separadas del barrio la comunidad y estas relaciones sociales de poder que están presentes que producen estos espacios muy bien pues ahora sí les pediría pues una reflexión final para ir cerrando este conversatorio les agradezco y les agradecemos muchísimo el haber podido hoy compartir coincidir pues este espacio de tan importante que es para nosotras las feministas poder cambiar los espacios soñar otros espacios producir desde la cotidianidad otros espacios comunitarios colectivos para todas libres de violencia entonces pues no sé quién quiera ir cerrando antes de que nos den las ocho de la noche por favor Lucy tomo la palabra ah Nora ¿quieres preguntar? este ya comentario adelante Nora por favor sí mira este no la abra porque me he estado cayendo cada rato sí buenas tardes y muchas gracias pues estoy así como en shock Lucy ajá sí la verdad estoy como en shock y sorprendida primero sorprendida porque de veras como señaló este la compañera que acabo de hablar yo pensaba que Ecatepec era urbano te lo juro hasta que ella dijo que hay cuatro pueblos originarios estoy así de veras ¿no? entonces yo creo que en el imaginario de las que vivimos en Ciudad de México siempre hemos pensado que Ecatepec es casi casi 100% urbana ¿no? eso es como como un asunto pero también esa visión también como ese crecimiento desorganizado ¿no? desordenado de Ecatepec y que como que como que confluyen muchas situaciones también desde las políticas de vivienda desde las políticas de seguridad o ausencia de estas políticas o incluso de la corrupción ¿no? de las mujeres como esta situación que señalaba de sobrevivientes y que vas haciendo como estrategias de sobrevivencia en tu cuerpo ¿no? vas asimilando vas creando vas socializando vas compartiendo y que por alguna razón vas sobreviviendo ¿no? y que a lo mejor este hasta ahorita pues se visibiliza a la ahorita que estamos socializando se van visibilizando cómo sobrevivir en estos territorios y me acordé también la situación de Naucalpan ¿no? la cantidad de cantinas y pocas escuelas entonces seguramente cómo se va como favoreciendo toda esta situación de del abuso de poder ¿no? de este abuso de poder patriarcal violento pues en estas comunidades y que no es fácil ¿no? no es fácil pero tampoco es imposible y que si hay mucho trabajo yo creo que social este que hacer todavía ¿no? ese sería mi comentario gracias Lucy y gracias a las ponentes y gracias Nora Nora es médica de una universidad intercultural justo del Estado de México también entonces pues hay varias mexiquenses aquí preocupadas y ocupadas por la violencia contra las mujeres muchas gracias Nora bueno pues entonces alguien que quiera ir cerrando por favor Violeta Mariana y Dolores a ver adelante gracias pues bueno más bien a partir de la pregunta que hizo Violeta muchas de las cosas que tenía como apuntadas las pude como expresar solo sumar respecto a lo que preguntaba hace rato la doctora Norma en nuestro caso como colectivo independiente no ha habido acercamiento por parte de ninguna diputada si en algún momento hubo un diputado sobre todo cuando trabajábamos Dolores me parece que se llamaba Daniel algo que era quien de alguna forma facilitar un poco Daniel si baja pero pues más bien no era tanto que nos buscaras sino que era de los más accesibles y respecto también lo que comentaban de los recursos creo que escuchándolas y siendo muy cuidadosa de no parecer que lo que se busca es renunciar a estos recursos que implican las alertas creo que más bien sí es fundamental exigir herramientas de transparencia porque no es que nos merezcamos los recursos pero si los recursos están siendo destinados para aquí considero yo que no se puede negar pero si no están funcionando no es porque la herramienta en sí no funcione es porque pasan por un estado de corrupción y como bien decías tú hace falta como otros sistemas que ayuden a visibilizar esa negligencia y a poder transformarlo y más bien como último quizás una invitación en caso de que en algún momento pues les interese venir el colectivo desde el que trabajos generalmente organizamos cuando es seguido que nos manifiestan como sus ganas de venir justo en este shock de que hay varias que el Catepec es plural pues cuando ustedes quieran venir aquí les recibimos desde el colectivo del Museo Arte Contemporáneo de Catepec generalmente lo que hacemos mucho es subir al Cerro Gordo que es una parte de la Sierra de Guadalupe hay muchas iniciativas sobre todo ambientalistas con las que también se puede trabajar y que también tienen ejes de trabajo desde las mujeres entonces más bien pues quizás esa invitación para cuando gusten y quieran visitarnos muchas gracias pues podemos plantear una práctica de campo para Catepec para desmitificar y también quitar estereotipos del espacio muchas gracias Dolores y Violeta pues este bueno yo agradecer primero a Lucy que desde la academia se estén interesando también a Violeta en estudiar el espacio porque a mí me parece que todo abona todo abona para mejorar el espacio y descubrir como estos remansos que hay dentro de los pueblos y el territorio y pues esto era sus órdenes para lo que pueda aportar para sus trabajos nada más gracias 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 muy amable por haber compartido tu experiencia de habitante de Catepec muchísimas gracias y Violeta pues tú cierras con broche de oro por favor sí pues yo quisiera más recalcar como justo la importancia de estos espacios en los que podemos conocernos diferentes mujeres de diferentes lados y también como que bueno que algo positivo de la pandemia fue podernos conectar más en estos espacios virtuales que si no de otra forma pues no sé cómo nos habríamos conocido entonces pues gracias a la doctora Lucy por abrirle este espacio y a ustedes también por participar y pues un poco como regresando a la temática de 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 la geografía feminista como recordar justo la importancia de de leer los espacios desde la perspectiva de género o la importancia de ver que el género también estructura los espacios las formas diferentes en las que las mujeres y los hombres están tanto viviendo el espacio como construyendo el espacio o sea no es como que nada más pasivamente estemos en el espacio contenedor sino que también lo estamos creando y si el espacio se crea socialmente entonces también lo podemos transformar y de ahí ver cómo podemos profundizar cómo la violencia institucional y estructural está bajada a las violencias intrapersonales entre las personas entonces como los análisis interescalares también son esenciales ay perdón el perro está y no podemos separar las violencias sociales políticas económicas que suceden en diferentes municipios a la violencia de género que también sucede ahí pero sí la importancia de ver cada municipio desde sus pluralidades y especificidades para poder realmente incidir no es como que sea todo un espacio homogéneo todo el estado de México ni todo el municipio pues así es la importancia de que la geografía puede estudiar estos espacios para sumarse a la producción de cambios y de espacios libres de violencia para las niñas y las mujeres bueno pues hemos llegado a las ocho de la noche pues les agradezco muchísimo el haber estado compartiendo sus experiencias y pues sumarnos a pensar a soñar a transformar los espacios pues les hago llegar sus constancias de participación y pues les mando un abrazo desde la virtualidad pero pues esto ya pronto va a ir cambiando y esperemos ya encontrarnos en algún otro momento sí virtual pero también presencial te vamos a tomar la palabra Mariana de ir a conocer el museo de arte contemporáneo de Catepec muchísimas gracias que tengan buena noche hasta luego hasta luego muchísimas gracias gracias gracias